Hola, hola. Hola. Un saludo a todos los lectores y seguidores de la revista Me Amo. ¡Mam, besote! Aquí estamos en modo agrito herido. Amo agrito herido, exactamente, y vamos a hablar precisamente de cada uno de los personajes de ustedes. Cuénteme un poquito qué las identifica de sus personajes. Uf, 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 uf. Entonces, digamos que Daniela, un poquito, yo también he tenido ese camino como de, con perseverancia y con caídas y con, sí, como, como con decepciones también encontrarme a mí misma así a la gente no le parezca, así tengas en contra el mundo. Digamos que yo tengo visiones muy hippies, modernas y siempre generan un poquito como de controversia. En el caso de Daniela, dentro de su microuniverso también era controversial que dejar, bueno, ahí sí ya es súper spoiler, pero que cambiara su vida de ciertas maneras que simplemente le permitieran guiarse por su propio corazón y sus pasiones. Y siento que en esa como perseverancia de encontrar la verdadera esencia y también en la gozadera y en la pasión, así no. No me lo han montado con la pasión. En el histrionismo también nos identificamos ella. Mi personaje se llama Ana, bueno, soy mamá, igual que Ana, eso hace que uno tenga una relación con el actor que es niño, bonita, porque no entiende lo que significa ser mamá. Creo que ahí yo me desbordé, yo le daba besos, yo lo abrazaba, yo volví, mi hijo ya tiene 17, entonces yo siento que con Samuel, que era el actor, volví a retomar como esa parte de mamá en donde lo consentía, lo amaba, le decía te amo desde el primer momento en que te vi. Le decía cosas divinas, ahí me sentí muy, muy Diana. También creo que Ana es una mujer guerrera, trabajadora y al igual que Diana, toma muy malas decisiones en el amor. Entonces yo creo que al final de esta temporada vamos a ver que... Bueno, mi personaje es Carla, carlashan, pues que tenemos en común, yo creo que el amor por mis amigas, el amor por mis amigas, las ganas de estar con ellas, de parchar, de cantar, de pasarla bien, ¿no? Es como mi motor también en la vida, parte de mi motor en la vida, entonces eso es creo que lo que más se parece Carla a Verónica y a otras muchas cosas más que ya después descubrirán, pero no puedo hablar de eso. Pues mi personaje es Paloma Salgarriaga, ella es la psicóloga del grupo, la consejera, también está ahí para sus amigas, pues desde cierta distancia, tiene un pequeño caparazón, pero ya van a saber por qué. Y pues yo siento que nos parecemos en que pues ambas hemos tenido que trabajar en nosotras mismas para poder pues superar esas separaciones o esas circunstancias que en algún momento dado fueron duras. Siento que entre Paloma y Jamie pues sacamos herramientas desde donde no las hay también pues para salir adelante con una sonrisa y pues yo siento que mucha gente se identifica con eso. Y mi personaje se parece en todo, en todo a mí, o sea, la profe Rocío es en todo, solo que es esa mujer de hace 20 años, ya cuando no, cuando, yo no sé si se oiga muy brusco decir, cuando ya no le meten tanto los dedos a la boca, diría yo, cuando todavía tiene sedición de muchísimas cosas y todo le llama la atención, pero se parece muchísimo en lo maternal también, se parece mucho a mí porque yo lo soy en la vida real. La profe Rocío no tiene hijos y yo tampoco tuve hijos, entonces creo que en eso se parece mucho, solo que con un freno de mano para poderla, para que no sea tan, tan, tan esa Yolanda Rayo que todavía quiere subirse a un escenario, que todavía sueña con poderse subir a un escenario y ella sigue con esa lucha en que, sobre todo que nunca es tarde y que aparte de eso nunca pierde la ilusión y creo que en eso se parecen y son casi idénticas. Bueno, en la serie encarnan a un grupo de amigas y me gustaría saber, he visto que tienen como una conexión súper chévere acá, ¿cómo ha sido trabajar dentro y fuera del set? ¿Cómo es la relación? Pésima, palma, estamos, somos muy buenas actrices, nos detestamos, no, ha sido muy rico, ha sido muy tranquilo, muy bonito, ha sido muy bello, de verdad, tanto que ya cuando se acabó la serie como que vernos otra vez ahora en esta rueda de prensa como que decimos, nos hacíamos falta, qué rico vernos, ¿no? Vamos a ver de la vida de cada uno, quedamos iniciadas. Sí, 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 tenemos ya más ganas de vernos y de estar juntas, la pasamos rico. Hay una amistad bonita, hay una amistad bonita, gozosa, de respeto, de admiración, pasamos rico juntas, la verdad, es de verdad, no es como que nos tocó decir esto porque... Porque nos están dando un chequecito, pero no, es en serio, yo creo que somos muy bonitas y sabes qué pasa, estamos en unos momentos de nuestras carreras muy, muy bellos también, hemos pasado por todo, yo creo, por un montón de experiencias, tenemos mucha experiencia todas y sabemos que este trabajo son 12 horas diarias, es para gozarlo, es para gozarlo, o sea, un trabajo de estos no se puede sufrir, no se puede estar con mal humor, no se puede estar odiando a una o a la otra, no, para nada, entonces, lo tenemos clarísimo y creo que eso también nos compaginó muchísimo, ¿no? Nos unió el goce, la pasión, las ganas por hacer este proyecto divino, que es un regalazo para nosotras, poder cantar y actuar. Creo que la única pelea que teníamos era porque no nos poníamos de acuerdo en que íbamos a almorzar. Te iba a pedir a una para almorzar de resto. No, ya llegamos, hay una cosa muy linda y es eso, es como el agradecimiento de estar en un proyecto que muchas merecerían estar, que muchas quisieran estar, pero nos tocó a nosotras, y nosotras estábamos en ese agradecimiento agarradas de la mano y seguimos agradecidas de poder hacer parte de un proyecto que es un sueño hecho realidad. Absolutamente. O sea, desde toda la vida, entonces creo que ese es un regalo y creo que ese respeto y esa admiración existe y está, y por eso es que tú nos ves como nos ves porque es de verdad. Antes nos faltó fuera del set, por lo que estábamos diciendo, en pandemia, la pandemia no nos permitía tanto como tener piensas sociales. No, hemos tenido que ir a buscar y a los lugares. Yo creo que tienen algunas anécdotas, entonces, que me pueden compartir, ¿no? Yo creo que no. No, 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 tranquila, dale tú, Jayme, nos llevamos súper bien. No, Jayme, dale tú, que ya vengo mucho. No, pues la verdad, yo siento que nosotras nos divertíamos muchísimo antes de entrar a escena, pues generamos esa química desde el principio y pues siempre buscábamos hacer algo que nos hiciera reír, buscábamos hacer el chiste de algo, lo que sea, no sé, siento que buscábamos entrar a escena con algo liviano o también cuando alguna tenía un momento duro, nosotras nos conectábamos con el dolor que vivía el personaje y desde antes de nosotras entrar a escena, ya estábamos ahí para la compañera, lo que hacía que hubiera esa solidaridad entre nosotras para que ella pudiera brillar y esta es su escena, aquí estamos nosotras y yo siento que eso la gente lo va a poder ver porque si no, ustedes son inteligentes, ustedes pueden ver cuando la química no funciona. Y hay una cosa maravillosa que yo siempre la digo y la digo de verdad y de corazón y es que esto finalmente es una oda a la verdadera amistad, porque ellas se aman y creo que el mayor ejemplo siempre nos lo han dado Vero y Diana en esta amistad que tienen de más de 20 años y si uno no se contagiaba de eso y si uno no se contagiaba de que ellas traen eso a escena, de que ellas traen eso en la vida, de que vienen agarradas de la mano, son las que nos pueden dar esa mano para que eso se pueda ver, se pueda visualizar y así lo puedan disfrutar, porque eso finalmente es lo que es agriterido, también es reafirmar cuando hay una verdadera amistad y cuando las amigas se necesitan y la amistad te salva como la música. Y fíjate que hay una cosa curiosa que sí te puedo contar y es que en un principio el libreto venía como con un, el personaje de Ana tenía unos tiros ahí como medio envidiosos con Carla y yo desde mi, desde mi visión del personaje dije, no, 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 no me niego, estos personajes tienen que ser entrañables, tienen que ser, se la puede montar, le puede decir cualquier cosa mamándole gajo como amiga, como la amiga real, pero no puede ser envidiosa de su amiga, por lo menos en esta serie, porque para eso está Cochina envidiosa. Pero en serio era como sacar un poco de ahí, de esa perspectiva que se tenía el personaje y decir, esto tiene que venir desde el amor y desde la verdad. Y el que más, el que más yo creo que sufrió con nuestro amanguale de niñas chiquitas, insoportables, de honestas, pues Rubén, yo sé que cuando íbamos a hacer las coreografías nos poníamos de chiquitos, con una tomara de pelo, nos quedábamos al quiso, yo creo que ahí de verdad que tuvimos nuestros momentos de matarnos. Es la niña chiquita que sacábamos pelo, Rubén, que es el monotillo. Monotoya, monotoya, mi amor, Rubén, monot vigoroso. Nuestro coreógrafo, nuestro coreógrafo maravilloso, maravilloso. Pero nos permitieron jugar mucho, qué rico. Sí, 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 es muy divino. Exacto, fue hermosísimo.